La línea de producción industrial COC es una de las más utilizadas en la producción de pollos en gorde o doble pechuga, debido a su alta eficiencia alimenticia como la inigualable conversión de alimentos, crecimiento rápido y rendimiento de carne. Sin embargo puede presentar algunos problemas de salud, como la arcitis, que es los cambios fisiológicos y metabólicos que derivan en una acumulación excesiva del líquido de la cavidad abdominal del ave, síndrome de la muerte súbita y problemas de las patas. Por eso algunos productores optan con cruzarlas con razas más rústicas y resistentes, como los Sassos, los Usec o los Mil Flores, que tienen mayor diversidad genética y mejor adaptación a condiciones ambientales adversas. El resultado de este cruce dependerá de varios factores, como el objeto de la producción, el manejo, la alimentación, la sanidad y el esquema de cruzamiento utilizado. En general se espera que los descendientes tengan un mejor vigor híbrido, una mayor rusticidad y una mayor variabilidad fenotípica que sus padres. Sin embargo también pueden perder algunas ventajas de la línea COC, como la uniformidad, la precocidad y el rendimiento cárnico. Por lo tanto es importante evaluar los beneficios y los costos de este tipo de cruces y seleccionar cuidadosamente los individuos que se van a cruzar, para obtener los mejores resultados posibles. Y es por esta razón que el día de hoy les traigo este maravilloso video que será de mucha utilidad para ti que te gusta el mundo avícola. La raza Sassos es originaria de Francia y fue desarrollada hace aproximadamente 35 años, gracias a un trabajo de selección persistente por la empresa Sassos. Esa raza se ha cultivado a escala de una gallina industrial y se distingue por su plumaje multicolor, su rusticidad, su producción de carne y huevo, además de su adaptación al pastoreo libre. Una raza se define como un grupo de individuos con características fenotípicas y genotípicas definidas, que se transmiten a su generación. Una línea se refiere a una población cerrada de animales, obtenido por el cruce muy concreto de varias razas, dentro de la misma dirección, bien sea de carne o huevo. La línea Koch es una de las más utilizadas en la producción de pollos engordes y la línea Isaurau en la producción de huevos. Y se ha obtenido por el mejoramiento genético de varias razas para lograr una alta eficiencia alimenticia, crecimiento rápido y rendimiento de carne o huevo. Por lo tanto, se puede decir que los Sassos es una raza bien definida y los Koch una línea genética, ya que provienen de cruce específico de otras razas, por lo que el resultado será un mestizo. El término mestizo es muy conocido por muchos criadores, aunque algunas personas puedan decirles también híbrido a este resultado. También estaría bien este término, ya que al principio la empresa Sassos comenzó la creación de los Sassos, al igual que los Koch, haciendo cruce de muchas razas, por lo que en su momento fue considerado como una línea y raza. En este video vamos a usar el término mestizo al producto del cruce de la gallina Koch, bien sea con la raza Sassos, con la raza Suzette o con la raza Milflores para entendernos mejor. A continuación podemos ver a estos hermosos pollos mestizos producto del cruce de un gallo rojo Sassos con una gallina Koch. Estos pollos son animales de crecimiento acelerado, ya que tanto los Sassos como los Koch son pollos de rápido crecimiento. Obviamente los Koch son más acelerados, pero la tasa de crecimiento de estos mestizos no está nada malo. Además que su personalidad es tranquila, pudiéndose levantar lotes grandes sin ningún problema de pelea entre ellos, siempre y cuando no les falte nunca ni el agua ni el alimento. Estos mestizos pollos desnudos son más resistentes a las enfermedades en comparación a los pollos de engordes comunes, como el Koch o el Rox. Además si cruzas a estos pollos nuevamente con unos pollos Sassos, tendrás pollos capaces de heredar sus características a sus descendientes, sobre todo las características de engordes y de cuello pelado. Una vez estos pollos alcancen el peso deseado, podrás darte cuenta del exquisito sabor de la carne y la suave textura, siempre y cuando sean sacrificados desde jóvenes, ya que de adultos la carne de todas las aves tienden a ser dura por la edad. La otra ventaja de estos pollos mestizos es que los puedes tener a libre pastoreo, como cualquier pollo criollo. Le puedes dar alimento concentrado, comida casera o frutas y verduras y verás como ganan peso con rapidez. Esto es una ventaja tener a estos pollos en casa producto de estos cruces, en vez de tener pollos criollos. Lo mejor de todo esto es que los niveles de postura también son muy buenos, por lo que tendrás carne y huevo en un solo ejemplar. Otro cruce genial es la de estas dos razas, la del gallo Susset con una gallina Sassos. Los pollitos resultantes también son mestizos. Más adelante veremos las características de estos pollos resultantes. La raza de pollo Susset es una de las más apreciadas para la cría en casa, ya que tiene un doble propósito. Producen carne y huevos de excelente calidad. Su origen se remonta al condado de Susset, al sur de Inglaterra. Hay varias variedades de esta raza, pero la más productiva es la blanca armillada que estás viendo en este momento, también llamada Susset Clay. Algunas características de esta raza pueden ser las siguientes. Es una raza de crecimiento rápido, que puede llegar a pesar entre 3 a 4 kilogramos en su edad adulta. La gallina es buena ponedora, que puede producir entre 260 y 280 huevos al año, de color marrón claro y con un peso mínimo de 55 gramos. Es una raza muy dócil y resistente, que se adapta bien a diferentes climas y condiciones de cría. Sin embargo, en la época de frío se puede ver afectada la producción de huevos, como en cualquier otra raza. Las características de esta raza, junto con las características de la raza Sassu, forman excelentes pollos mestizos de una excelente genética para tener pollos mejorados en casa. Estos son los pollos mestizos del cruce de la raza Susset y la raza Sassu. El cruce de estas dos razas pueden dar como resultado pollos de buen rendimiento a la actividad y diversidad genética. Este tipo de cruce es muy apreciado por el mercado avícola, ya que las hembras resultantes son de excelente postura. Además, el peso de los machos, así como de las hembras, es muy buena para la cría en casa si lo que busca es la producción de carne, aunque la ganancia de peso es un poco menos acelerada en comparación a los pollos mestizos, producto del cruce de los Sassu con pop, pero la salud es más fuerte. Al igual que el sabor de la carne y de los huevos, estos pollos producto de este cruce son de temperamento más acelerado e inquietos, como un pollo de raza, como la misma raza Susset, por ejemplo. Además de salir con un carácter un poco más dominante y territorial. Aunado a esto, también se puede tener como cualquier otro pollo criollo, alimentándose con pienso, comida casera o frutas y verduras, y viendo el rápido crecimiento y el engorde del animal, además de los huevos que podemos obtener de ellos. Y por último, pero no menos importante, les muestro el resultado del cruce de la variedad Mil Flores Gigantes con la línea Koch. Los pollos Mil Flores Gigantes no es una raza como tal, sino el resultado de la mezcla de las pintas asturianas con otras razas de gallinas. Su nombre se debe a la variedad de colores de su plumaje, que combina el blanco, el negro y tono base que pueden ser amarillo, café, dorado o más oscuro. Las gallinas Mil Flores Gigantes es una línea criolla que se ha originado en Colombia, a partir de la selección de ejemplares de mayor tamaño y coloridos de las Mil Flores Originales, que provienen de Bélgica. Estas gallinas son apreciadas por su belleza, sus huevos y su carne. Como expliqué en el video anterior, por ser los Mil Flores una línea al igual que los Koch, el resultado son pollos híbridos. Estos son los pollos híbridos producto de este cruce. Los pollos producto de este cruce ganan peso rápidamente y un gran tamaño, al igual que tiene una buena resistencia a las enfermedades comunes. Aquí en este video te he mostrado una gran variedad de cruce que tu amigo criador puedes inventar y producir en casa, siempre mejorando la genética al máximo para aprovechar la carne y los huevos. Antes de despedirme quiero agradecer a Aves de Patio, a Criadero FM y demás criaderos por su colaboración audiovisual en este video. Por tu éxito amigo criador, ¡hasta la próxima!